Lo soñé no solamente en algún día, ese fue mi sueño desde que era muy jovencita, tener mi propia casa y hoy es un día pues supremamente maravilloso porque hoy ya puedo decir, tengo mi casa. Mi proceso lo inicié hace ya más de un año en el Fondo Nacional del Ahorro, ¿cierto? Por ahí comencé, tuve otras puertas que se me abrieron que fue confiar. Fui y me acerqué, presenté mi documentación, mi carta laboral y mi ingreso, no lo que recibo como renta, sino mi salario mínimo como tal y con eso avancé muchísimo. Por parte de la ARN, el apoyo fue un apoyo pues muy incondicional, primero porque la moral más que todo, usted puede y vamos. El primer día que me presenté a confiar fue una niña acompañándome de la ARN, a señorita María Elena, porque ella fue conmigo el primer día que yo me presenté a confiar con mi documentación y desde ahí empecé a encaminarme. Mi mensaje para ellos y como no solamente para ellos, sino para muchas familias que en este momento requieren tener su vivienda y se puede, todo no es fácil, es cuestión de constancia y usted tener ganas. No se venzan, si quieren obtener pues un sueño, cumplirlo, no se venzan. Así como yo hoy lo estoy cumpliendo, ustedes también lo pueden lograr. Aquí ya pues quiero darle un agradecimiento a toda la ARN, que de una u otra forma aportaron. Muchas gracias hijo, porque ha sido un sostén, ha sido como un apoyo y eres mi orgullo hijo. Gracias por todo lo que haces por mí, porque en este momentico estoy acá justo también por él. Colombia, potencia de la vida.